... Amigos y seguidores de Agencia Ice, cazando la noticia, nos encontramos transmitiendo en vivo lo que viene siendo la calle California, California Boulevard Ramírez, lugar donde se acaba de registrar una agresión armada, hay una persona herida por proyectil de arma de fuego y una persona que tenemos aquí en pantalla, ahí está siendo revisada, este, por, por los elementos, de la policía municipal, entrevistándose más que nada con esa persona, pues ya que presenta algunas heridas producidas por proyectil de arma de fuego, pues en este momento ya viene arribando paramédicos de la Cruz Roja, quienes le van a brindar los primeros auxilios a esta persona para trasladarlo a recibir atención médica. Te repito, el domicilio, estamos sobre la calle California y Boulevard Ramírez, es exactamente donde estamos generando la transmisión en vivo, hay casquillos percutidos para arma larga, aquí en el lugar, como ves en pantalla, ahí están los casquillos percutidos, ahí están los casquillos percutidos, ya te lo mostramos en pantalla, pues vamos a, a seguir transmitiendo en vivo desde el lugar de los hechos, pues donde se acaba de registrar, pues esta agresión armada, ya te mostré en pantalla, eh, los casquillos percutidos para arma larga, encontrados, encontrados, aquí en la pura esquina de la calle California, California y Boulevard Ramírez. Así está la situación, pues así están las cosas, vamos a hacer un zoom para que te percates del movimiento, pues ahí está, mira, ahí están los paramédicos de la Cruz Roja, está la persona, este, lesionada, ahí al parecer presenta heridas, eh, producidas por proyectil de impacto de bala en su pierna, su pierna izquierda. Así está la situación, casquillos percutidos para arma larga, es lo que se ha encontrado aquí en este, en este lugar. Así está la situación, pues vamos a ver qué más datos podemos conseguir al respecto sobre esta nueva agresión armada. ¿Qué, qué colonia es esta? La Constitución. ¿Es la Constitución, amigo, aquí? Sí. Ah, ok. Sí, es la, es la colonia Constitución, efectivamente, es donde estamos generando la transmisión en vivo, ahí está, mira, ahí están usando los elementos policíacos, es donde se encuentran los casquillos percutidos para arma larga, hay una persona del sexo masculino de aproximadamente 40, 45 años de edad, quien presenta impacto de bala en lo que viene siendo, pues, la, la, la pierna, la pierna izquierda, es la que presenta algunas heridas. Así está la situación, aquí están trabajando, pues, ya los elementos de la policía municipal, así como elementos de tránsito también que están apoyando aquí la, la situación sobre esta nueva agresión armada, registrada aquí sobre la calle California y Boulevard Ramírez, eso es lo que tenemos, ahí está, mira, ahí están trabajando los paramédicos de la Cruz Roja, se movilizaron, pues, rápidamente las autoridades, se activa de nueva cuenta el ya conocido Código Rojo, y así está la situación aquí en la colonia Constitución, eso es lo que tenemos, ahí estamos respetando lo que viene siendo el área delimitada por parte de las autoridades policíacas. Ahí está, mira, aquí está el movimiento, es una persona de complexión delgada, piel tesmorena, de aproximadamente 40 a 45 años de edad, fue atacado con proyectiles de arma de fuego, de arma larga, son los casquillos encontrados aquí en la pura esquina, mira, aquí en la pura esquina están los casquillos percutidos para arma larga, están esparcidos ahí sobre la calle, pues, en este momento, pues, ya está siendo subido a la camilla, pues, para que reciba la atención médica necesaria en el hospital general. Así está la situación, mira, pues, las imágenes hablan por sí solas, ahí está la persona, ahí está, mira, esta es la situación, este es el movimiento, pues, las imágenes hablan por sí solas, y eso es lo que tenemos, claramente, pues, no tenemos identidad de esta persona, pero sí, pues, lo que te puedo mostrar es que esta persona, lo que vimos, presenta impactos de bala en la pierna izquierda, es donde presenta, pues, varios impactos de bala de los presuntos gatilleros, pues, no se tiene conocimiento, no se sabe la identidad en que viajaban los presuntos gatilleros, pero sí, fue atacado con fusil de asalto, con arma larga, fue atacado este sujeto cuando caminaba por este lugar. Estamos sobre la calle California, California, y Boulevard Ramírez, aquí exactamente donde estamos generando la transmisión en vivo, pues, ya están los agentes de la MIG, están los periciales aquí en el lugar, pues, van a hacer el levantamiento de casquillos percutidos, van a checar, ¿no?, el protocolo a seguir, pero sí, pues, aquí ya tú ya viste en esta transmisión en vivo, cómo es que están trabajando las autoridades policiacas, y la persona, la persona estaba recargada sobre el poste de alumbrado público, que no funciona, para empezar, no funciona, ahí estaba esta persona recargada, y, pues, aquí fue donde arribaron los elementos policíacos, estas detonaciones se escucharon en distintos puntos de aquí mismo, de Ciudad Obregón, Sonora, aquí de los alrededores, y así está la situación, pues, en pantalla, ves cómo es que ya se retiran paramédicos de la Cruz Roja, trasladando a esta persona lesionada por proyectil de arma de fuego, quien presente impactos en su pierna, en su pierna izquierda, varios casquillos percutidos para arma larga, son encontrados aquí, aquí donde, donde estoy poniendo la pantalla, ahí están los casquillos percutidos esparcidos para arma larga, son los casquillos que se encuentran ahí tirados, pues, así está la situación, aquí se queda, pues, ya, los elementos de la, de la Policía Municipal, Tránsito Municipal también está apoyando, pues, este, este Código Rojo, aquí, en este sector de la Colonia de Constitución, así que, está cerrado lo que viene siendo el carril, el carril de la, de la, de acá, de la, de la, de la, de la, de la Boulevard Ramírez, vamos a seguir checando, pues, aquí está moviendo el cordón amarillo, yo, pues, ya te mostré las, las imágenes de, de un inicio, pues, sobre este, este movimiento, ¿verdad?, sobre este, este movimiento, pues, que se está registrando aquí, en la Colonia de Constitución, una persona lesionada por proyectil de arma de fuego, pues, las calles bastante inseguras, las calles no están siendo vigiladas por parte de las autoridades, competentes, que les compete este sector, ya que se acaba de registrar, pues, esta, esta nueva agresión armada, pero eso sí, tú te has percatado, que, que, aparte de que no vigilan las calles, su propio sector, se registra una agresión armada, e inmediatamente quieren ocultarlo todo, con la cinta amarilla, quieren ocultar la visibilidad con las unidades policiacas, en fin, pues, para tapar la visibilidad a la gente, y a los, más que nada, a los medios de comunicación, fíjese, y, pues, lo que debes de hacer realmente, ese es su trabajo, mira, ahí va, mira, en código la 081, va en código la 081, pues, ya que se fue la ambulancia, sin ser escoltada, fíjese, descuidaron, descuidaron esa parte tan importante, de escoltar la unidad de emergencia, la ambulancia, pues, ahí tuvo que salir en código, fíjense, en sentido contrario a todo lo que da, maltratando las unidades policiacas, en vez de, pues, de tener un poco más de precaución, y atención en atender estos llamados. Estamos sobre la calle California, California y Boulevard Ramírez, de la Colonia Constitución, es donde estamos generando la transmisión en vivo, aquí, pues, se dice que esta persona venía caminando, y le dispararon en repetidas ocasiones, con fusil de asalto AK-47, al parecer, pero hay casquillos percutidos, esparcidos ahí, sobre la vía pública, aquí en la pura esquina, fíjese, de la pura esquina lo que podemos percatar, pues, nosotros no somos servicios periciales, pero podemos especular la situación, pues, ya que los casquillos percutidos se encuentran aquí, en la pura esquina, en la pura esquina, aquí, de este alto, donde se encuentran los casquillos para arma larga, ahí te los transmití en vivo, te mostré las imágenes, y, pues, luego, luego, por las autoridades policíacas movilizándose, asegurando, pues, según el sector, pero, pues, esta es la situación, es una persona de sexo masculino, quien presenta impactos de bala, heridas, heridas en lo que viene siendo su pierna, su pierna izquierda, así está la situación, son varios casquillos percutidos, son varios casquillos percutidos, los que se encuentran esparcidos, esparcidos por todos los alrededores, y así está, mira, ahí está, mira, ahí está un casquillo, aquí tú lo estás viendo en pantalla, un casquillo percutido, estamos detrás de la cinta amarilla, estamos detrás de la cinta amarilla, y ahí está el casquillo percutido, para arma larga, y son muchos, son bastantes los casquillos que se logran ver, aquí tú los ves en pantalla, hay varios, aquí tenemos uno, pues, a corta distancia, a corta distancia, aquí hay otros más, ahí como ves en pantalla, y son varios, son varios casquillos percutidos, para arma larga, los que están esparcidos, sobre, sobre los alrededores, y aquí es por eso, pues, que las autoridades policíacas, acordonan lo que viene siendo, pues, este perímetro, este perímetro, y así está la situación, una persona de sexo masculino, resultó lesionado, por sujetos no identificados, al momento, de dispararle, con armas largas, así está la situación, estamos sobre la calle, sobre la calle, y Bulevar Ramírez, de la colonia Constitución, ahí está, tú al inicio, pues, te percataste, de la movilización policíaca, viste como llegaron, paramédicos, de la Cruz Roja, si me vienes siguiendo, desde el inicio, de la transmisión, claro, tú te percataste, del movimiento, de las autoridades competentes, con la persona, pues, ya fue trasladado, a bordo, de una ambulancia, a recibir, atención médica, son bastante, los casquillos percutidos, para alma larga, los que se encuentran, esparcidos, sobre todo, esta esquina, sobre todo, esta esquina, son los casquillos percutidos, que están, esparcidos, y así está la situación, pues, la ola de violencia, pues, va a la alza, va en aumento, las agresiones armadas, y pues, las autoridades, pues, solamente vemos, que siguen un protocolo, pero, lo que realmente, deben hacer, de proteger a la ciudadanía, eso sí, no se ve, eso sí, no se ve, que vigilen su sector, que vigilen los alrededores, y aún así, pues, se ve, se ve, que están más coordinados, el crimen organizado, que las autoridades policíacas, inclusive, mejor coordinado, con mejor inteligencia, que los elementos militares, que se encuentran, en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, y es una lástima, no es una lástima, porque sabemos, que hay policías, bueno, sabemos que hay corporaciones, que realmente, pueden hacer su trabajo, pero pues, los resultados son otros, verdad, los resultados son otros, las situaciones son otras, los códigos rojos, se aumentan, a cada ratito, y se activan, seguido, en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, y eso es lo que tenemos, aquí, en Ciudad Obregón, Sonora, una persona, de sexo masculino, al momento, pues, no identificada, resultó, con impactos de bala, en lo que viene siendo, su pierna izquierda, varios impactos, recibió esta persona, y pues, quedó recargado, a la altura de la caseta, esa que tenemos, ahí en pantalla, ahí al fondo, y pues, al parecer, la casetita, esa también presenta, algunos, algunos impactos de bala, como daño colateral, al parecer, ¿no? al parecer, ahí está, mira, ahí, ese poste amarillo, que es de alumbrado público, ahí, estaba recargada, esta persona, lesionado, por proyectil, de arma de fuego, se escuchó, en distintos puntos, de la ciudad, estas detonaciones, en distintos puntos, se lograron escuchar, aquí, en Ciudad Obregón, Sonora, y eso es lo que tenemos, pues, esta es la información, no tenemos la identidad, de esta persona, hasta el momento, solo sabemos, que se trata, de una persona, de sexo masculino, de complexión delgada, piel tesmorena, de aproximadamente, 40 a 45 años, de edad, y así está, la situación, y pues, hasta aquí, vamos a dejar, esta transmisión, nos vamos a dedicar, a conseguir, un poco más de datos, más información, sobre esta, nueva agresión, armada, que se registró, aquí, sobre la calle, y Bulabar Ramírez, de la colonia, Constitución, para la agencia, más vera y oportuna, Santos García, cazando la noticia, cazando la noticia,